Segundo partido como titular para el portero Patrick Sequeira con el equipo Cazapilla que perdió el local 0-2 ante el Santa Clara. Esto fue por la tercera fecha de la Liga de Portugal. En el primer gol Patrick Sequeira desvió ligeramente el balón pero no fue suficiente. Poco después el guardameta Tico salvó a uno de sus compañeros tras un error en defensa con un muy buen achique. Ya el 2-0 cayó al 95 en donde fue una jugada confusa con un defensa, un compañero en donde Patrick no se entendió bien y al final cayó el 0-2. Recordemos que Patrick Sequeira había debutado el pasado fin de semana visitando al poderoso Benfica perdiendo 3-0. Se le ha visto bien acoplado sumando experiencia a sus 25 años. Recordemos que está por primera vez jugando en una Liga de Primera División. Puede ver el video y todo el resumen de estas acciones en www.everaldoherrera.com.